En el apartado deportivo destacamos el ambiente vivido durante toda la jornada del sábado en la celebración del torneo de fútbol sala la quinta de tu vida. El conjunto del 82 se hizo con la quinta edición de este tradicional torneo navideño. El pabellón municipal de las viñas acogió el pasado sábado el quinto torneo de la quinta de tu vida de fútbol sala. Este evento que se ha convertido en un clásico en periodo navideño reunió a 15 equipos de la localidad que comprendían desde la quinta del 89 hasta veteranos. El torneo fue organizado por el Manilva fútbol sala y la delegación de deportes que dirige el edil Manolo Chávez. La jornada contó con un gran ambiente en el graderío del pabellón municipal en el que también estuvieron presentes el alcalde del municipio Diego Urieta y el propio edil de deportes. La primera fase de liguilla estaba compuesta por cinco grupos de tres equipos de los cuales los primeros clasificados y los tres mejores segundos pasaron a cuartos de final. Tras las eliminatorias llegábamos a la gran final que disputaron las quintas del 88 y 82 llevándose el gato al agua el conjunto del año 82 por un resultado de dos goles a cero. El evento finalizó con la entrega de trofeos para los dos primeros clasificados de la competición.